bienvenidos amigos del canal antes de lo digo y antes ocurre por lo visto se estaba anunciando la cancelación de café con aroma de mujer pero es cierto que yo en el día de hoy he visto en el programa de rosa que esta mañana ponía café con aroma de mujer de lunes a viernes a las 8 de la tarde y que luego en la programación de la semana siguiente tele 5 tenía puesta como que lo miten en tele 5 bueno pues parece ser que hay medios que dan la noticia antes que la rectifique tele 5 y es que por lo visto es verdad que la cambian para divinity es decir cancelan definitivamente no aguantan las audiencias es insostenible que una serie que se ha puesto para luchar contra pasapalabras ni siquiera éste con audiencias parecidas al sálvame sandía que oscilaba entre el millón 100 millón 200 mil algunos días vamos una media de mil millón 100 mil espectadores y estamos hablando que café con aroma de mujer anda entre los 700 mil 800 mil espectadores el día que más con lo cual prácticamente un 40 por ciento más bajo de lo que venía haciendo el sandía que pasa que después de dos semanas esto es insostenible las audiencias van decayendo porque como sabéis una serie o la continúas o en el momento que le pierdes el hilo la gente va decayendo y cada vez tiene menos espectadores a ver como estrategia para divinity está muy bien divinity es otra cadena de mediaset que bueno está dedicada exclusivamente a series románticas y a telenovelas y la van a poner prácticamente en el mismo horario a las 8 menos cuarto de la tarde con lo cual entiendo que si traspasas en esos 700 800 mil espectadores que al final no van a ser todos porque hay gente que no sabe ni que existen esos canales no saben qué número está vamos todos los tenéis disponibles porque el que no tenga plataforma digital está en la tdt solamente tenéis que buscarlo y bueno pero nada más que con que tenga 500 mil espectadores medio millón fijaros que es un canal pequeñito que tiene muy pocas visitas y estamos hablando de que una buena telenovela puede ser vista por 150 mil espectadores con lo cual que tenga medio millón 600 mil espectadores alguno de los días sería brutal para divinity pero es cierto que ha sido un auténtico fracaso en telecinco que venía convito lo de hacer algo bastante importante pero claro fijaros que cada vez que alguien se da de alta en en orange en movistar arriba abajo les regalan netflix y quien no ha visto esta serie antes si casi todo el mundo con el que hablo lo ha visto alguna vez es decir que al final si lo han visto 300 400 mil espectadores antes de que comenzase en telecinco ya del telecinco contaba con ese con esa pega no pero bueno es lo que hay definitivamente cancelan café con aroma de mujeres en telecinco lo pasan a divinity y ahora lo que nos gustaría saber es que van a poner en ese horario no sálvame naranja estirarlo una hora yo ya diría que no es decir sabiendo cómo funciona el naranja no no lo van a hacer porque eso le bajaría la media y claro no sacarían pecho como diciendo precisamente cuando hace varios años se hizo el corte del sálvame en tres es porque el inicio y el final de sálvame suele aflojar entonces quieren tener un sálvame fuerte que es el naranja entonces dudo mucho que estiren el naranja porque eso en cómputo general coincidiendo con pasapalabra o con ahora son soles le bajaría la media vale entonces entiendo que entiendo que o volvería el sandía o volvería con el nombre de tomate o pondrían otra cosa una de tres así que nada amigo que os parece este cambio esta cancelación dejármelo un comentario nos vemos en el siguiente vídeo un saludo